Que imponente se ve el africano, como le resaltan rayas en su cuerpo Caliciense el que le mete mano, la quina Trujillo es todo un experto Allá en Houston encuadra la lumbre, son tres potosinos los dueños del Prieto Ando en los traquers de Luisiana, llamó la atención de Ramón, Víctor y Oscar Quince días para una soltada, sabían que en mechadas cambian muchas cosas No más era para una tanteada, jugó sin postura y no pintó sombras Fue enfrentarse al águila negra, la cuadra herederos la traía en su punto Allá en Cleveland con Luis Maldonado, tuvo sus presiones adentro del surco Muchos vieron que en las dos cincuenta, le van deteniendo sin forzarlo mucho Perdió una cuarteta en el bollotre, los rearmados nunca van jugando Pero en una quinteta de Maiden, ahí se ve como el africano O a cuadras que andaban muy fuertes, se notaba que se iba soltando Y se va el saludo para la raza de la clavellina, para Lucas, Eric Carriaga y el tipo Están adentro los caballos Y arreca Escarriaga Se metieron con otros niveles A un abierto libre jugando en doscientas Ahí le ganó el patrón a los picos Quedó con las ganas de otra carrera Había más que seguirlo poniendo Cada vez estaban más duras las pruebas De la cuadra Macías, el Rolex Y también el cuervo de la cuadra Milo Uno era el campeón de campeones Y el de los Macías llegaba invicto Javier Hernández lo montó allá en Criblan Y el que era malo la ganó a los picos Dos rayas contra el mono calambres Pues cada caballo era bueno en su tierra El Caritas bajó a enfierrarse Entró muy seguro en el carril de Herrera Como un general en las puertas Ahí se juntó fuerza con mucha experiencia Y han sacado todas sus verdades Cuadra del Pacífico y la Quina Agarrando vuelo el africano Aun sus cascos no se los emprían Los hermanos Arriaga y Oscar Buena compra hicieron aquel día